Maravilla. 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 de callejón, no hay caso aquel romance que solo logra. No se pone triste con el alcohol, alegrada a estar con vos de sombra la tierra de la pena de batonero. Tu canción tiene el frío del último encuentro tu canción se hace amarga en la sangre acuerdo yo no sé si su voz es la flor de una piedra yo no sé que al rumbo de tus manos caerla yo te siento más buena, más buena que yo. Sus ojos a los oscuros caballitos, sus labios apretados como el rencón sus manos a Paloma que sienten río, sus perros en el santo de la materón sus manos son criaturas avanzadas que cruzan sobre el barro del gallecón cuando todas las puertas están cerradas y cerrarán los fantasas de la canción alegrada el tango con vosped Portal a la vera Alegra te la juegas ¡Glalú! 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 Gracias.